en comunicación con el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana en Diputados, el diputado Urquidi. Diputado, yo le agradezco mucho por este tiempo. A ver, hablamos de esta situación compleja que vive el país, de esta situación que evita encontrar acuerdos, y a partir de ahí el señor Carlos Mesa y todos ustedes presentan esta propuesta. Lo primero que quiero preguntarle, diputado, es a qué se refieren con esta crisis multidimensional. Muy buenos días, un verdadero placer, como siempre, estar en el programa. Un saludo para todo el equipo y, por supuesto, para toda la audiencia que lo sigue. Partimos de un diagnóstico absolutamente claro, y cuando hablamos de una crisis multidimensional, por supuesto, nos estamos refiriendo a una crisis económica, que cada día que pasa se va acentuando y agudizando más, una crisis institucional, una crisis de los órganos del Estado, y una crisis, por supuesto, acentuada también en lo que hace el órgano judicial. Una crisis judicial que no termina de viabilizar primero la etapa de preselección en la Asamblea y la posibilidad y la certeza de tener unas elecciones judiciales el año 2024. Es un escenario de crisis institucional, como quizás no lo habíamos tenido en estos 42 años después de la recuperación de la democracia. Pero añadida a esa crisis multidimensional, tenemos también un escenario prematuramente electoralizado y que para eso, por supuesto, requerimos, como planteamos en el documento presentado ayer a través de Carlos Mesa, requerimos de acuerdos mínimos entre los actores políticos y actores institucionales a efectos de viabilizar en las mejores condiciones de transparencia, credibilidad, de certeza, los procesos electorales y los desafíos que tenemos en el corto y mediano plazo. Hoy tenemos un escenario en el que hay una incompatibilidad de calendarios electorales y de procesos electorales que requieren ser ordenados. Lo que Comunidad Ciudadana propone es un reordenamiento de los procesos electorales que parte por una priorización. Y la priorización nace de la premisa de que hoy, en la gestión 2024, en este segundo semestre, se debiera allanar y priorizar, como no puede ser de otra manera, las elecciones judiciales con la seguridad y con el compromiso de tener elecciones judiciales 2024, de tener a los nuevos magistrados posesionados en la gestión 2024 y también con la seguridad de que los autoprorrogados que están usurpando funciones en el Poder Judicial se vayan a su casa y cesen en sus funciones. Pero para allanar la posibilidad de tener elecciones judiciales, por supuesto que tenemos que diferir las elecciones primarias que de acuerdo a la ley 1096 de organizaciones políticas que está vigente, debiéramos tener su convocatoria en agosto para efectivizarlas en diciembre. Lo que proponemos es que las primarias cerradas, como están hoy establecidas en la ley 1096, queden sin efecto, se las anule y, en cambio, se promuevan y se aprueben las primarias abiertas, competitivas, obligatorias y simultáneas que ya habíamos presentado a través de un proyecto de ley como Comunidad Ciudadana, una iniciativa hace algunas semanas atrás, pero este proceso de primarias lo diferiríamos para el año 2025. Es decir, el 2025 tendríamos las elecciones primarias en un tiempo prudente, 60 días antes, un poco más de las elecciones generales, y tendríamos las elecciones generales. Lo que permitiría que este año 2024 nos enfoquemos prioritariamente en lo que son las elecciones judiciales y también nos ocupemos prioritariamente de la aplicación de los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda, fundamentalmente en dos elementos que son importantísimos. En el elemento económico, que se refiere a la redistribución de los recursos económicos producto del resultado del censo, que, dicho sea de paso, el INE se ha comprometido a entregar de manera oficial por lo menos los datos de población hasta el 30 de agosto. Y el otro componente del censo, la reconfiguración de las circunscripciones unilominales principalmente, que seguramente va a conllevar de que algunos departamentos del país pierdan o ganen escaños parlamentarios. Entonces, para esta gestión tendríamos como prioridad de elecciones judiciales, la aplicación de los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda, y para el año 2025 tendríamos las elecciones primarias, primarias abiertas y ya no cerradas, y por supuesto las elecciones generales. Pero alimentando todo esto, por supuesto que ahí requerimos también fortalecer el Tribunal Supremo Electoral, que está muy venido a menos en su credibilidad y en la confianza. No podemos ir a unas nuevas elecciones generales con un Tribunal Supremo Electoral que no genera credibilidad, que no genera confianza. Y en lo operativo, por supuesto, que también hay tareas que se deben realizar. Un saneamiento serio del padrón electoral para ir realmente a unas elecciones serias y que garanticen la confiabilidad de sus resultados. También tenemos que analizar y evaluar el tener un mecanismo de conteo rápido de los votos, lo que se llamó en su momento el TREP, necesitamos una garantía respecto a ese tema. Y también, por supuesto, tenemos que generar las mejores condiciones, tomando en cuenta que los actuales vocales del Tribunal Supremo Electoral vencen su plazo de mandato en diciembre del 2025, tenemos que generar las mejores condiciones para que la nueva Asamblea Legislativa que entre en funcionamiento y en ejercicio de funciones en noviembre del 2025 puedan elegir a los nuevos vocales del Tribunal Supremo para encarar el otro desafío que se tiene, elecciones subnacionales el año 2026. Diputado, la propuesta de Comunidad Ciudadana que usted la ha resumido, nosotros la leíamos ayer, y tiene muchas aristas, pero lo que llama la atención y preocupa en realidad es el hecho de cómo encontrar el consenso para que se pueda llevar adelante. Hemos visto en el último tiempo muchas reuniones, muchas firmas, muchos acuerdos que no se han cumplido. Es más, estamos en un brete en el tema de las elecciones judiciales justamente porque no se puede llegar a acuerdos. Lo hablábamos con José Gary, el hecho de que haya este rompecabezas en la Asamblea Legislativa con disidentes de uno o de otro lado hace que el panorama sea muy oscuro en relación a encontrar estos acuerdos que ustedes proponen. Está claro, por supuesto, que desde hace muchísimo tiempo y producto de la crisis institucional a la que hacía mención en la primera parte de mi intervención, la posibilidad de construir consensos, de construir grandes acuerdos nacionales en la Asamblea Legislativa prácticamente se ha venido diluyendo, se ha venido bloqueando y se ha venido poniéndose muy complejo y muy difícil. No porque de parte de la oposición no haya habido voluntad política. Es más, siempre hemos demostrado voluntad política para el diálogo y para generar consensos. Efectivamente, nos hemos encontrado al frente con una línea absolutamente dura del gobierno del presidente Arce y del movimiento al socialismo que se han negado de manera sistemática a la generación de parte de la clase política de estos consensos y de estos acuerdos. Y esa precisamente es una de las consecuencias y una de las causas en realidad de la crisis institucional en el caso concreto de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Lo que propone Comunidad Ciudadana es interpelar, por supuesto, al gobierno, interpelar, por supuesto, a los diferentes niveles de las oposiciones democráticas en la urgente necesidad de fijar estos acuerdos mínimos. Está claro que, por supuesto, con esto no vamos a solucionar la crisis institucional, con esto no se va a solucionar esta suerte de polarización en la que estamos en la Asamblea Legislativa Plurinacional y que precisamente no permiten los grandes acuerdos. El tema judicial es el más claro ejemplo. Pero se requieren indefectiblemente estos acuerdos mínimos para allanar la posibilidad de tener actos electorales creíbles, con resultados confiables, y que precisamente le devuelvan la confianza a la ciudadanía. Estos son acuerdos imprescindibles no para la comunidad ciudadana, no para, creemos, ni siquiera para el movimiento al socialismo. Son acuerdos que son necesarios para reencauzar esta crisis y gestionar esta crisis institucional que estamos atravesando. De otro modo, no existe otra manera que no sea la calle, que no sea la confrontación, y ni siquiera de esa manera, creo yo, podríamos superar esta crisis. Por lo tanto, hoy apelamos a que, de una vez por todas, generemos consensos mínimos, consensos mínimos que permitan allanar las prioridades que tenemos. Elecciones judiciales, cesación de los autoprorrogados, aplicación del Censo Nacional de Población y Vivienda, priorización y fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral con un nuevo padrón electoral, con un nuevo sistema de conteo rápido de votos, y finalmente que garantice también la posibilidad de unas elecciones absolutamente transparentes y creíbles, elecciones subnacionales para el 2026. Estas son hoy prioridades que las tenemos que asumir y que ojalá, ojalá el gobierno del presidente Luz Hacer termine de entender que esto es prioritario para el país y para el devenir en el corto y mediano plazo. Diputado, ¿cuánto se puede ceder para encontrar los acuerdos? Le digo por el tema de las 073 y 075. ¿Se puede poner a un lado las 073 y 075 para avanzar en otros proyectos, para avanzar en otros acuerdos? No, y te lo digo así de manera contundente, de que aquí el tema de los autoconrugados y los proyectos de ley 073 y 075 no son elementos de negociación, y no por una intransigencia o por un capricho o por una lógica de imponer nuestra verdad y aquí pare de contar. Esto tiene una razón fundamental. Y la razón fundamental tiene que ver que la presencia de los autoprorrogados, la permanencia de los autoprorrogados, fundamentalmente en el Tribunal Constitucional que se ha convertido, y eso creo que ya está fuera de discusión a estas alturas, en un suprapoder, amenaza, se convierte en el primer factor y en la primera amenaza precisamente para que el proceso electoral judicial, para que el proceso electoral de las elecciones nacionales y las propias primarias del año 2025, ojalá así sea, se vean realmente vulnerables. Si no, si seguimos teniendo los autoprorrogados, fundamentalmente en el Tribunal Constitucional, con este cheque en blanco que le ha dado el gobierno del presidente Arce para hacer, deshacer, desconocer a las prerrogativas de la Asamblea, no tengas la menor duda de que también van a tener la misma posibilidad para anular las elecciones, para suspenderlas, para postergarlas, o para dejarlas sin efecto. Por lo tanto, el tema de los autoprorrogados tiene esta razón. Tienen que irse, tienen que cesar en sus funciones, tenemos que tener a un órgano judicial con legitimidad producto del voto del ciudadano, que tampoco va a ser por supuesto la solución para la crisis judicial, pero necesitamos devolverle ese mínimo de legitimidad al órgano judicial que permita, por supuesto, también una suerte de garantía de que vamos a tener elecciones generales, vamos a tener elecciones presidenciales con transparencia, con credibilidad y con autoridades que van a sujetarse y que van a actuar en el marco del Estado de Derecho y de las leyes y no en función a intereses o a libretos de orden político. De ahí viene la importancia de que los autoprorrogados no estén ahí en los altos cargos judiciales y cesen en sus funciones en el más corto plazo. En este momento se están analizando algunos candidatos que fueron inhabilitados por una u otra razón. Hay algunos que ya, incluso con órdenes judiciales, parecería que los están obligando a que participen de este momento, de esta fase de la elección judicial. Le planteo algo, en la gestión pasada o el proceso pasado de elección judicial la gente no acudió a la votación y si acudieron votaron en blanco o nulo lo que finalmente nos hace ver que por ahí tienen legalidad pero no son legítimas las autoridades judiciales. ¿Cómo cambiar esto? Para que los que entren luego de todo este proceso que tanto está tardando y tanto está costando tengan la legitimidad del voto si es que la gente no cree en quienes van a ir a la papeleta. Primero que está también fuera de discusión y lo hemos dicho y mantenemos nuestra posición en sentido de que tiene que llegar el momento y eso será con un nuevo gobierno a partir del 2025 en el que se tenga que revisar la constitución política del Estado y se tenga que revisar y modificar este método de selección y de designación de las altas autoridades del órgano judicial. Está claro que el voto popular o la electoralización del órgano judicial no ha funcionado para nada y más bien ha agudizado su crisis pero en el corto plazo mientras la constitución política del Estado establezca como mecanismo de designación de las altas autoridades del órgano judicial el voto popular lo que toca hacer a la Asamblea Legislativa Plurinacional es cumplir ese mandato y cumplir con la tarea de preselección y más allá de cualquier connotación o de cualquier línea política está claro que lo que requerimos hoy es de que hayan autoridades con una legitimidad de origen que no la tienen hoy los autoprorrogados están ahí porque han entrado por la ventana porque han entrado por el favor político y porque ha habido precisamente un gobierno y un tribunal constitucional que se han dado carta blanca para autoprorrogarse más allá del mandato y del plazo constitucional que tenían y que vencía el 31 de diciembre de ahí viene la importancia de que más allá de por supuesto el resultado y el antecedente de las dos anteriores elecciones el 2011 el 2017 en el que efectivamente el voto mayoritario de la ciudadanía fue por el voto blanco y por el voto nulo requerimos que finalmente sea pues la voluntad popular sea el soberano sea el ciudadano quien vaya y voluntariamente por supuesto emita un voto y no estamos libres desde ya que nuevamente el voto blanco o el voto nulo vuelva a empoderarse y vuelva a ser la primera mayoría pero eso no deja de lado que tengamos que realizar estas elecciones judiciales y tengamos que dar posibilidad a los ciudadanos para que con su voto definan la legitimidad de origen de estas nuevas autoridades judiciales que te vuelvo a repetir está claro que esa debe ser una prioridad de un nuevo gobierno democrático el año 2025 hay que modificar este método de de selección el método de de designación por voto popular ha sido ha sido y es un fracaso y por lo tanto es es un desafío a encararse y que el nuevo gobierno ojalá a partir del 2025 tenga que hacerlo para devolverle la institucionalidad al órgano judicial diputado yo quiero agradecerle mucho por este tiempo no el agradecido como siempre soy yo un agradecimiento a ustedes por el espacio por el tiempo y hasta una próxima oportunidad que no